Marta Beatriz Roque, para informar que hay en estos momentos en Anabanilla, Santa Clara, Villa Clara, un paro de cocheros. Más de 40 cocheros están en paro reclamando las restricciones que el gobierno les ha puesto para transitar por algunos de los lugares donde ellos acostumbraban a pasar. Un grupo salió para la Asamblea Provincial del Poder Popular a hacer el reclamo allí.